El gobernador Hugo Pazalacu, a quien damos la bienvenida. Gracias por venir. Un placer muy grande. Gobernador, estamos en nuestras cadenas radiales en toda la provincia. A cinco días de las elecciones con algunas preguntas muy concretas. Van 18 meses de gobierno provincial suyo, de gobierno nacional. ¿Cómo está el contexto actual? Uno escucha a las autoridades nacionales y hablan de brotes verdes, que está reverdeciendo la economía, que cada dos minutos hay un crédito. Usted vino anticipando en todo este tiempo. La cosa está difícil. A cinco días de las elecciones, para ponernos en contexto, ¿cómo estamos aquí? Misiones es una provincia que, por Tuna, ha sido bien administrada durante los últimos años. Diez años, doce años, digamos. Eso nos pone en esta situación difícil, que no está fácil. No voy a discutir los brotes, está bien. Yo quiero que le vaya bien al gobierno nacional, que le vaya bien a Latinoamérica, al mundo. Yo no ocupo de lo nuestro, digamos. Y esa buena administración, silenciosa, porque los números no se ven, digamos. La gente por ahí no sabe el esfuerzo que hay detrás, digamos, de cada acción, de cada ladrillo que se pone para una escuela. El esfuerzo que hay que hacer de la gente para producir y uno para poder recabar los dineros, cobrarlos, cobrar vía impuestos y de esos brutos y eso traducirlos en cosas para la gente. Hay muchas provincias que no lo pueden hacer y nosotros estamos en ese pequeño lote de provincias, 8, de las provincias que pagan los sueldos a término, para darte un parámetro de cómo estamos. La pregunta es cómo estamos en los 18 meses. Había cuenta de la resiliencia, digamos, de transcurrir del empuje de daños de administración ordenada, seria, prolija en lo fiscal, en el gasto, con sensatez. Podemos hoy decir que es una provincia ordenada, que estamos en una situación compleja y difícil, no es ninguna novedad, Misiones no está fuera del mundo, ni en la Argentina. Por ahí no se pueden hacer todas las cosas que uno tenía, hasta yo mismo, en mis sueños, digamos, cuando fui candidato. Así todo, nunca paramos, siempre estamos dando pasos hacia adelante, a veces más cortos, a veces más largos, pero haciendo cosas todos los días para la gente. Con aciertos y con errores, porque no quiero pintar que es el paraíso, ni que somos mejor gobierno de la historia, ni que somos los Messi y la política. No, no, cometemos muchos errores, nos equivocamos, pero tenemos un norte muy claro, que lo trazamos, este proyecto se lo trazó como concepción misionerista hace 10, 12 años, y lo seguimos haciendo, la gente nos sigue avalando, y seguimos dando pasos hacia adelante. Hoy día son cortitos, pero pasos siempre hacia adelante, no hacia atrás, como otras provincias, lamentablemente. En ese contexto se destaca esta buena relación institucional entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Misiones. De hecho, hoy se conocieron declaraciones del presidente de la nación que ratificó esa relación. Pero después uno dice, ¿y cuál es la respuesta de la nación? Que es lo que le quiero preguntar, ¿cómo siente usted la respuesta de la nación con el tema de las asimetrías, de la yerba mate, de la madera, digamos? ¿Cómo está esa situación? Uno siempre quisiera que la nación... No de este gobierno, porque sería injusto, digamos. Creo que hay una deformación político, económica, social, desde la época del virreinato de Río de la Plata. De virreinato de Río para acá, en Buenos Aires, Capitimundi, digamos como decían los romanos, la capital del mundo, no nos pudimos sacar los argentinos encima. Buenos Aires sigue siendo la gran succionadora de recursos de todas las provincias. Y las más castigadas siempre somos, las del norte, por eso el Plan Mediano, ¿no? El norte grande hace pocos años. Pues somos realmente un lugar castigado, no por el gobierno, por un sistema, lo que acá hay que modificar, va a costar muchísimo, tal vez no se lo logre nunca, o tal vez nosotros no lo veamos y lo logren otras generaciones más lucidas. Que nosotros es un sistema de distribución de la riqueza en este país más justo. Entonces, ir puntualmente a hoy, digamos, que hizo por tal cosa o tal otra, y hasta que no se modifique el sistema macro, digamos, donde Buenos Aires es la que sigue todo, donde las 20 manzanas son las que reinan y gobiernan el país, y el federalismo que aparentemente ganó en caseros en 1852, resulta que nunca funcionó y seguimos siendo un país de concepción unitaria del siglo XVIII, no ahora, del siglo XVIII. Corregir eso es una cosa que tiene responsabilidad los gobiernos nacionales, todos, y también las provincias, no hacernos valer muchas veces, no poner sobre la mesa cierta dosis de coraje, como pusieron nuestros caudillos, Artigas, Peñalosa, Borrego. ¿Cómo plantarse hoy, digamos? ¿Cómo plantarse hoy? La forma de plantarse para mí, para mí, un poco estaré equivocado, la forma inteligente de hacerlo hoy, en esta cultura del encuentro que plantea el padre, el Papa Francisco, es hacerlo por las buenas, digamos, amistosamente, con cortesía, agradeciendo las cosas que se hacen bien y señalando las cosas que se hacen mal, pero teniendo siempre un trato de cordialidad y de respeto, creo que el respeto, la sencillez, no perder el buen humor, aunque la situación esté difícil, pensar en positivo, no agredir, no criticar, no señalar, digamos, la sociedad está harta, para no decir una palabra más dura, que es podrida, del bullying político, un tipo de voces intratables, digamos, cuando se matan. Y la grieta, digamos. Sí, ahora tenemos la palabra de dieta, antes se llamaba... La grieta está histórica, de Saavedra, Moreno, digamos, unitario federal. ¿Empezamos así la historia del país? Empezamos, digamos, bueno, pero es hora, digamos, de suturar, digamos, yo creo que estamos en una posición óptima para suturar, y es haciendo tratos inteligentes, dando gobernabilidad a la nación, nosotros somos opositores al gobierno de la nación, opositores, y tenemos un trato cordial, bueno, pero no es de cortesía protocolar, sino un trato bueno, dándole las herramientas que necesita la nación, que la necesita, vía nuestros votos, y yo también nosotros pidiéndole respuesta, es una venida de ahí de vuelta a la gobernabilidad. Yo acuñé una frase, gobernabilidad con gobernabilidad se paga, y tratamos de ponerlo en práctica siempre, creo que eso es la respuesta, es global. Puntualmente uno puede exigir un poco más, un poco menos, porque soltar más crédito allá, pero bueno, gobernar hoy en el mundo, no es una tarea sencilla, es un mundo muy complejo, un mundo muy complejo, y nosotros de acá, yo pienso siempre en el pago chico, pienso en nuestra... Misiones. En la República de Misiones, pienso, mi matriz está acá, sacarle mayor provecho que se pueda, una buena relación, que sea fructífera para los misioneros, porque el único secreto de la política, eso por lo menos lo aprendí de joven, es hacer feliz a la gente, ese es el único secreto, no es ganar una pulseada, no es ganar una chicana política, no es ganar una pequeña discusión, tipo intratable, como te decía, que se barrea, eso la gente lo tiene repulsa, ¿sabes por qué? Porque no le soluciona el problema concreto de la olla, hoy hay mucha dificultad para sostener un trabajo, y el que lo tiene mucha dificultad, con el salario que son bajos, y mucha gente que llega cansada a la casa, buscando changa, buscando trabajo, y no haberlo conseguido durante el día, esa es la situación en la que estamos. Y que hubo un programa político de peleas, por ejemplo. Entonces, claro, termina siendo un ring, digamos, de palabras, me parece que esa no es la política, yo la veo de otra manera, mucho más afable, avanzando sobre las coincidencias, bueno, la cosa que está mal, corregirlas, dejarla para su oportunidad, corregirlas su oportunidad, pero no porque yo esté, lo tengo que hacer una larga charla con él, digamos, con el presidente de la nación, muy afable, muy buena, muy constructiva, de nuestras diferencias, que las tenemos, ¿cómo no las vamos a tener? Estamos en democracia, pero siempre con altura, con mucho respeto, y sabiendo las cosas que uno puede hacer, hasta donde puede llegar. Bueno, una pregunta más, y pasamos a los periodistas de la redacción de Misión Online, que me hace replantear la pregunta que por ahí pensé que es. Hay materno escondido, la gente, mi brazo estendido. La pregunta tiene que ver con, ¿qué se define? Es una elección de medio término, casi dos años de mandato, ¿qué se define? ¿Qué modelo? Si está en juego un modelo con mayor participación del Estado, y un modelo más liberal, pero ahora usted le pone un ingrediente más, que es el de unitarios y federales, digamos, es decir, donde además, la primera impresión es un gobierno con una raigambre mucho más liberal, y mucho más centralista. Entonces, el nacional, digamos. Sí, pero el sistema, sí, por eso te quiero corregir. ¿Pero qué se define? No, a ver, Misión, todo, cada vez que hay una elección, sea cual fuere, una elección, esta es una elección histórica, a partir de ahora, es una elección importante, claro, son elecciones importantes todas, y ninguna es histórica, ninguna cambia el trayecto, digamos, el sol no sale en el oeste, digamos, entonces el mundo va a ser igual. Pero no deja de ser una elección, para los misioneros es importante, nosotros armamos nuestro bloque misionerista en el Congreso de la Nación, y tenemos una oferta electoral de senadores, al menos como un ex gobernador, dos veces gobernador como Mauri Clos, un diputado nacional como Ricardo Belva, es un hombre de una enorme experiencia, una bella persona además, y esa posibilidad, esa inteligencia que hemos tenido, digamos, de llevar nuestro esquema misionerista a la Nación, haciendo un bloque nuestro, ahora lo tenemos que consolidar, o sea, yo hasta limitaría a la gente, que no piensa exactamente como nosotros, que hasta tiene su duda, hay cosas que no le gustan, inclusive de mí, o que no le gustan, yo les pido igual que nos voten, en esta oportunidad, porque es un voto que va a consolidar, un pequeño bloque, que en un sistema, hoy, tripartito, en la Cámara de Diputados, y en el Senado, como nunca, eso sí es una novedad, no hay mayorías claras, no hay nítidas, y un bloquecito de cuatro o cinco, el legislador te puede cambiar, el eje de un lado para el otro, entonces, hoy Misiones se pone ante la Nación, somos una de las pocas provincias, que elige senadores y diputados, somos solamente ocho, somos como la vedette, podemos definir, digamos, en ambas cámaras, claro, y nuestro bloque define, pero se trata de, para ganar una pulseada, a tal o cual, para meter un diputado más, para una negociación política, inteligente, como te acabo de decir, como entiendo hoy yo, la política, de buen trato, sentarse en la mesa, con el distinto, con el diferente, el que piensa de otra manera, y tratar de acordar cosas que sean de mutuo beneficio, uno, cuando pide el voto, y que yo lo estoy pidiendo, no es solamente, repito, porque tenemos una buena oferta, sino, lo pido yo, para mí, pero no para Hugo Pazalacua, yo que hago los votos, no lo pongo en una valija, ni en un cuarto, eso a mí me da más potencia, me da más fortaleza, para pedir después, allá, hacer patas anchas, allá, y conseguir cosas concretas, para los misioneros, no es lo mismo, ganar por un voto, que ganar por muchísimos votos, hoy, la verdad, estamos ganando las elecciones, no, 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 pero, no, 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 que la gente hoy nos acompañe, en este escenario de dificultad, donde conseguir una cosita cuesta mucho, conseguir un dinerito para un puente cuesta mucho, porque no hay, no, 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 no hay, hay que rasguñar la olla, allá, digamos, en ese capitimundio, allá, raspar la ollita allá, digamos, para conseguir los recursos, cuesta, no es fácil, cuando uno va con una espalda grande, porque el pueblo te dio un espaldarazo, y te empuja con muchos votos, vos vas con otra, desde otra posición, no me llaman de poder, si crees, desde otra posición, para pedir más cosas, que eso es lo que yo pido, con toda humildad, y con todo respeto, yo le pido a la gente que nos acompañe, para poder, quien le habla, tener más energía, para traer cosas para los misioneros, yo no, para mí que quiero nada, yo con los votos que hago nada, no, no, lo mío es, el servicio puro, pero necesito, la provincia hoy necesita, digamos, que, que, este espacio político, que no has tratado a ningún esquema nacional, que somos propios, que tenemos pensamiento propio, que no pertenecemos a nadie, nuestro espacio es modesto, es pequeñito, es un partido provincial, no somos gran cosa, no hay concierto nacional, pero si podemos definir mucho en el Congreso, y yo en lo personal, como gobernador, cuando me planto con el resto de la liga, cuando me planto con un, con un ministro de la nación, que siempre han tenido un buen trato con nosotros, hoy también todos estamos, sometidos a pruebas, digamos, y que hoy, el gobernador, yo ya estoy gobernando dos años más, el presidente de la nación también dos años más, digamos, nada nos va a cambiar, pero sin las posiciones de la cuerva hablás, por eso pido con absoluto respeto, insisto, a aquellos que no piensan exactamente como nosotros, igual les pido que en esta oportunidad, nos pongan el, nos pongan su voluntad, su esperanza y sus ganas, en algo que se llama voto. Bien, vamos a compartir con, esta entrevista con, periodistas de la redacción de Misiones Online, Patricia Fernández. ¿Qué tal Patricia? Gracias. Gobernador, en esta recorrida que hace usted por la provincia de Misiones, casi diariamente, en el contacto con la gente, supongo que la gente le pide algo, o le manifiesta algo, ¿qué es lo que le manifiesta, y qué siente usted que necesita el misionero hoy? Yo creo, a ver, yo ando troto como loco, además me encanta, andar por la ruta, estar con la gente, yo, ahora no hay tiempo de desarrollar mucho de teoría política, pero, cuando hablamos, hablaba hoy hace un rato de la, de la cultura del encuentro, creo que la política se basa hoy en la cercanía, en estar muy, pero muy cerca de la gente, pero cuanto peor está la situación, más cerca tenés que estar, y más atento tenés que estar, y de lejos las cosas no se ven como el tema de los piojos, vos tenés que estar cerquita de la gente, porque además la gente necesita, cariño, no necesitas vos, quien lo está mirando, vos, yo, todos necesitamos, si querés llamarla, contención, y en ese, en ese, en ese, en ese escuchar, en ese recorrer, en ese estar atento, en ese querer aprender todos los días, y dar soluciones todos los días, yo creo que el tema del trabajo, es un tema que es, es, es por lejos, digamos, el gran tema nacional, digamos, pero en misiones tampoco escapamos, a la general de la ley, la gente quiere sostener su trabajo, quiere crecer, decir que el misionero, tiene una gran ventaja, que no tiene el resto del país, ¿esto se escucha fuera de misiones? Se escucha, sí. Bueno, lo siento entonces, no, 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 ponen la sombrillita, después ya pone dos sillitas, después ya fabrica algo, el misionero, él por sí, es por su rebeldía, porque peleamos contra el monte, nuestro, nuestro ancestro, porque supimos convivir, etnias, gastronomías, culturas, digamos, y siempre en una posición de crecimiento, hoy misiones, consume más energía que Chaco, Corriente y Formosa juntas, o sea, necesita el nivel de voluntad productiva que tiene la provincia, de energía igual a producción. La provincia más que la otra, es tres etnias sumadas. Exactamente, eso te da una pauta del progresismo del misionero, de la gana de seguir evolucionando y creciendo, y esa herramienta que es el factor humano, que es la gana de pelearle a la vida, el misionero no se asusta de los problemas, y la misionera menos, no nos asustamos, estamos mal, vamos a estar mejor, la vamos a pelear, vamos a ir para adelante. Entonces, ese es el trabajo, pero también está la solución en la gente. Rafael Cortés, también de la redacción de Misiones Online. Buenas tardes, gobernador. ¿Cómo te va, Rafael? Usted planteó recién a Buenos Aires como gran succionadora de recursos, le preguntó este planteo que formuló la gobernadora María Eugenia Vidal en relación al Fondo del Conurbano, planteo que hizo ante la Corte Suprema. ¿Lo están viendo como un capítulo más en este sentido? ¿Cómo lo ven desde la provincia? ¿Cómo lo ven desde los otros gobernadores? A ver, la provincia de Buenos Aires, como cualquier provincia, cualquier persona, tiene el derecho constitucional de peticionar, es un derecho constitucional, y está en todo su derecho de hacerlo. Es más, creo que el Conurbano necesita un trato especial. Hay muchos misioneros que están allá también, que se han ido, sobre todo en décadas pasadas, que han emigrado para allá. No nos lo llevo. En un momento, había más santiagueños en el Conurbano que en la propia Santiago del Estero. Merece un trato especial. Lo que nosotros pedimos, los gobernadores, es que ese trato especial, digamos, de consideración económica que se la dieron hace veintipico de años con el Fondo de Conurbano, no sea a expensas de las provincias. Eso no va. Creo que se lo merece, creo que la Nación tiene que hacer un esfuerzo de encontrarle la vuelta, no sé cómo, bueno, verán ellos, digamos, si es prohibida, no sé, de tal impositivo, de una toma de deuda, no lo sé. Pero que no nos vuelvan a sacar. Pero que no nos saquen al resto de las provincias, que no seamos los misioneros quienes tengamos que pasar y transferir dinero a la provincia de Buenos Aires. Tienen derecho a pedir, pero no sobre las espaldas de la gente. ¿Has dos planteamientos se hizo desde el punto de vista legal en la Corte? Sí. ¿Hay posibilidad de resolverlo políticamente, tal vez en el Congreso? Bueno, lo que nosotros aspiramos es que estas cosas se resolvan en el Congreso. Igual, seguramente, lo estamos viendo, es probable que hagamos un planteo también nosotros en las provincias ante la Corte. Eso fue la... Nos unimos los gobernadores cuatro o cinco días. Sí, sí. y un poco la idea que está dando vuelta, vamos a esperar que después estamos con las PASO, pero esperaremos que termine esto. Pero hay un plazo que esa cautelar vence en el fin de septiembre. Y ante eso tenemos que accionar, digamos, seguramente vamos a poner también nosotros un recurso, hay que ver si lo hacemos grupalmente o cada provincia lo hace por su cuenta. Pero lo que queremos es que no nos toquen los recursos, los misioneros que no nos toquen los recursos los misioneros, porque es tu bolsillo, el que se daña tu bolsillo, es menos escuela, la imposibilidad de pagar el salario, todo eso hablamos del orden, digamos, que tiene este esquema con sus errores, pero este esquema es un esquema de la renovación ordenado, es un esquema de la certeza. Todo el mundo sabe que va al cajero sin duda, nadie piensa, ¿será que va a estar sueldo al 30? ¿Vos vas? ¿Es que este mes se pagan los sueldos? No vas, pero tranquilo, eso no ocurre en el resto de las provincias, pagamos el FONIC con anticipación, en fin, que no ocurre en ninguna provincia. Pero vamos a pelearla con uñas y dientes dentro, pelearla en el sentido legal y político y queremos sí que sea el Congreso, que no sea la Corte la que legisle, obviamente. Sergio Fernández, también de la redacción de Misiones Online. Buenas tardes, Gobernador. ¿Cómo te va? En la última visita del Presidente, antes de que hablar al Presidente frente a la gente, Humberto, es que hoy anunció que van a hacer una mesa de diálogo por el tema del artículo 10 de la ley PYMES. ¿En qué está eso? Si lo convocaron para conversar y qué le dice el Presidente cuando charlan en estas conversaciones así, donde están hablando de la realidad. ¿Por qué no se instrumenta este artículo? Bueno, es un tema estrictamente del Poder Ejecutivo Nacional. No nos fui convocado a nada, seguramente lo seré en algún momento, como seremos otras provincias. Lo que pasa es que nosotros, nosotros es importante, por nuestra situación de frontera, es especialmente importante. ese artículo es para todo el país, no es para las misiones, es para todo el país. Supongo que en algún momento, ahora estamos todos con el tema eleccionario, tampoco creo que es el momento, porque acá hay pasiones, entonces hay que esperar que pasen estas elecciones. Seguramente conversaremos, nuestro diálogo, repito, con las naciones es muy bueno, es cuestión de sentarse a charlar, y al resto los gobernadores piensan lo mismo, todos están en darle gobernabilidad al presidente, ya sabemos lo que pasó cuando no se le quitó gobernabilidad, sufre la gente, cuando una cosa termina mal, sufre la gente, y queremos que le vaya bien, la verdad es que le vaya bien, y hay cosas técnicas ahí para corregir, bueno, hay tantas cosas para hacer y corregir, digamos, que sería una lista larga, y deudas que nosotros también tenemos como gobierno, que también hay que ir corrigiéndola y mejorando, siempre con, si yo tenés la humildad de estar cerca de la gente, de escuchar y hacerle caso, de las 10 cosas que te piden, seguramente vas a cumplir 2, que no es poco, que no es poco, pero para eso tenés que escuchar las 10, y para eso tenés que estar cerca para poder escuchar. Bueno, últimas dos preguntas, le quiero preguntar justamente en parte con lo que preguntaban los colegas, es esta reiterada pronunciación o pronunciamiento del presidente Macri de trabajar en una rebaja impositiva en todos los niveles que hoy incluso se conocieron declaraciones públicas de él y donde a Misiones también le volvió a decir justamente cuando usted puntualiza esta provincia es ordenada, cobra su impuesto, paga el día y es una de las pocas provincias. ¿Cómo ve ese pedido en este contexto? Bueno, se lo hace a todo el país, no es a nosotros puntualmente. Para darte dos ejemplos, Misiones, en Misiones no se tributan, la producción primaria no tributa, el riesgo brutto es cero, la producción primaria no tributa, la industria tributa el 2% y el resto el 3.5%. Provincia de Buenos Aires tributa ingreso brutto 5%, Santa Fe 4%, Córdoba 5%. O sea, cuando uno mira realmente nosotros la cara tributaria que es tremendamente antipático hablar de esto, nadie quiere hablar de impuestos, nadie se atreve a hablar de impuestos, es piantaboto hablar de impuestos, es lindo decir no cobramos impuestos, pero esto es la realidad porque tenés que sostener la realidad, el tema es qué hacés con los impuestos, en un momento de dificultad y de crisis el 0,1% es mucho porque tu venta son escasas, entonces como que se siente, pero el tener ingreso bruto es lo que te da la posibilidad de tener que la provincia sea sostenible y viable, que uno pueda hacer escuelas, que uno pueda hacer empedrado, que uno pueda hacer lucro, bien o mal, pero lo va haciendo cada puente, en fin, la cantidad de cosas que estamos haciendo todos los días, comisaría, pagar los policías, pagar los docentes, en fin, todo lo que se hace en forma ordenada en esta provincia es gracias a que tenemos una política tributaria que no es ni en lejos la más pesada del país, porque, a mi te parece, se instala una política tributaria, no, la política tributaria es una de las más bajas del país, una de las más bajas del país, bueno, pero bueno, es un tema antipático pero que no les quedamos al bulto, digamos, porque creemos que es inviable una provincia que tenga impuesto cero, digamos, la gente, después, no hay más escuela, no hay más comisaría, no hay más madriaga, no hay más nada, entonces, bueno, impuesto cero, pues no hay más nada. Bueno, estamos a cinco días de las elecciones, el domingo estamos votando, ya, digamos, pidió el voto en favor de la renovación de misiones, el cierre, digamos, para la convocatoria a la gente, la participación, cómo está habiendo la participación de la gente el día domingo y como quiera. Sí, te cierro cortito, no hay que perderse ninguna oportunidad de expresar lo que uno siente, nunca, en la vida, con tu pareja, no pierdas la oportunidad de decir un te quiero, nunca pierdes la oportunidad, o un me disgustás, no hay que perder la oportunidad, y en democracia, que nos costó mucho conseguirla, cada dos años ir un ratito a una escuela no hay gran cosa, digamos, y no te pierdas la oportunidad, se lo digo a la gente, no pierdas la oportunidad de ir y expresar su esperanza, su desesperanza, su agrado, su desagrado, emitiendo el voto. Yo le pido con todo mi edad, insisto, que nos voten porque creo que vamos a ser útiles con más espalda que con menos espalda, digamos, para traer más cosas para las misiones, punto. Pero más allá, digamos, de la cuestión de traer agua para el molino de uno, voten a quien quieran, pero participen, vayan, yo creo que va a haber un índice alto, siempre más alto, por supuesto, en la general, obvio, en octubre va a ser alto, obvio, obvio, pero igual va a ser alto, porque el misionero también le gusta participar. Le gusta participar. Muchos veces nos sorprendimos, ¿acordaste? En las primeras pasas no hay nada, no hay nada, pero 75% sorprendió la propia prensa, los analistas políticos, yo mismo, a tanta gente, y bueno, la gente quiere, y esta oportunidad no la pierdan, vayan a su votito, voten a quien quieran, expresen lo que tengan ganas. El misionero tiene ese espíritu de rebeldía que lo han marcado a lo largo de la historia, pacífica, pero participan. Vayan a votar, vale la pena. Gracias por venir y visitarnos. Un placer, muy grande, hermoso le digo a la gente en los estudios de emisiones online, espectacular, y en la radio los visité recién, espectacular, te felicito. Gracias.